La mejor manera de decir que quiero Poder cantarte Música romántica La mejor manera de decir que quiero Mi cosa Y si pienso Mi cueva de la alegría Que se siente todo Mi ropa hermosa De lo que voy diciendo Mi cueva de la alegría Si no me crees La mejor manera de decir que quiero Mi cueva de la alegría Mi cueva de la alegría Y si pienso Mi cueva de la alegría Mi cueva de la alegría Más fuerte, más fuerte, más fuerte Si crees el amor Y se llena de eterno Del alma De gloria, mi amor Así que se le da Oración para Dios Y de verdad Que bonito, señor y claro Que bonito, señor y claro Que bonito, señor y claro Te vuelvo a acariciar Que lejos me vaya Te vuelvo a acariciar Te vuelvo a acariciar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma A ver con las manitas de arriba Todas las enamoradas A las manitas de arriba Mujeres Y vamos a acariciar A las manitas de arriba A las manitas de las mujeres Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están las hermosas? ¿Dónde están las hermosas? ¿Dónde están las hermosas? ¿Dónde están las hermosas? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!